Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Refresionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 33, correspondiente a la fiesta de Santa María de los Ángeles, fiesta del perdón de Asís. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David, la virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacobo y su reinado no terminará jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como familia franciscana, celebramos este día la fiesta de Santa María de los Ángeles, la fiesta del perdón de Asís. Es una fiesta curiosamente dedicada a una pequeña iglesia que se encuentra bajo la protección de la Virgen Santísima. Al interior de la gran basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, se encuentra una pequeña capillita llamada por San Francisco la Porciúncula, o Pequeña Porción. Esta pequeña capilla, aunque corta en extensión, encierra dentro de sí una gran historia de misericordia y gracia divina. Al tercer año de su conversión, Francisco encuentra casualmente esta iglesita casi destruida, y como ya había hecho con las iglesias de San Tamián y San Pedro, comienza a restaurarla con sus propias manos, con gran fervor y alegría, ya que estaba dedicada a la Santa Madre de Dios a quien tanto amaba. Nunca iba a imaginar que tiempo después, en ese pequeño lugar, daría comienzo a un nuevo carisma, inspirado por el Espíritu de Dios al pobrecillo de Asís. Es ahí donde nace la orden de los frailes menores, de las hermanas Clarisas y la orden franciscana Seglar. Hoy celebramos un acontecimiento de particular importancia ocurrido en esta pequeña iglesia. Era una noche de 1216, cuando Francisco estaba sumergido en la oración y la contemplación en la capilla de la Porciúncula, en las cercanías de Asís, cuando de repente resplandeció en la iglesita una vivísima luz, y Francisco vio sobre el altar a Cristo, vestido de luz, y a su derecha a su Madre Santísima, rodeados por una muchedumbre de ángeles. Francisco adoró en silencio, rostro en tierra, a su Señor. Los dos personajes celestiales le preguntaron qué cosa desearía para la salvación de las almas. La respuesta de Francisco fue inmediata. Santísimo Padre, a pesar de que soy miserable y pecador, te ruego que cuantos arrepentidos y confesados vengan a visitar esta iglesia, concedas amplio y generoso perdón, con una completa remisión de todas sus culpas. Lo que pides, hermano Francisco, es grande, le dijo el Señor. Señor, sin embargo, de mayores cosas eres digno y mayores tendrás. Acojo pues tu petición, con tal que tú le pidas a mi vicario en la tierra, de mi parte, esta indulgencia. Francisco fue sin tardanza con el pontífice Honorio III, que en esos días se hallaba en la cercana Perusa, y con candor le contó la visión. El Papa lo escuchó con atención y después de algún titubeo dio su aprobación. Luego dijo, ¿Por cuántos años quieres esta indulgencia? Y Francisco de repente repuso, Padre Santo, no pido años, sino almas. Y muy feliz, se encaminó hacia la puerta, pero el pontífice lo llamó. ¿Y qué, no quieres un documento? Y Francisco le dijo, Santo Padre, a mí le basta su palabra. Si esta indulgencia es obra de Dios, Él cuidará de manifestar su obra. Yo no necesito ningún documento. Esta carta debe ser la Santísima Virgen María, Cristo el notario y los ángeles los testigos. Y unos días después, junto a los obispos de Umbría, al pueblo reunido a la porción culadijo entre lágrimas, Hermanos míos, quiero mandarlos a todos al paraíso. A partir de ese momento, todos los años la indulgencia plenaria es concedida a partir del mediodía del 1 de agosto hasta la medianoche del 2 de agosto en la iglesia de la Porciúncula, en Asís, y en todas las iglesias franciscanas del mundo entero. Basta con arrepentirse de corazón, confesarse y visitar una iglesia franciscana, rezando en ella un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria al Padre y un Credo, en honor a las intenciones del Santo Padre, así como participar de la Eucaristía y comulgar. Oremos, jubilosos de poder celebrar la festividad del perdón de Asís, te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza, y te suplicamos que por estos sagrados misterios se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.